Cada vez son más las familias protagonistas de los programas sociales que impulsa el buen gobierno de reconciliación y unidad nacional. En esta ocasión las protagonistas fueron más de 19 mujeres del municipio de la Trinidad, ya que éstas recibieron el bono productivo alimentario. Porque a veces uno vive privado de tal vez obtener dinero como ama de casa, pero hoy nos sentimos felices porque vamos a ser acreedoras de este bono. Ya tenemos para tener los huevos para los niños, o carne, cuando ya tengamos chanchitos más grandes. Bueno, me siento muy contenta, ya que siempre el presidente está al lado de los pobres. La compañera Rosario, que siempre está con las mujeres nicaragüenses, beneficiándolas con este bono. Así en la economía familiar, ya que el huevito que no tenemos ya no lo vamos a comprar. ¿Cuál será el compromiso de ustedes? Cuidar y hacer productivo, verdad, esto. Siento bien alegre con el compañero Daniel que le está dando este regalo, más bien que todo un regalo, porque no estaba deseando que me dieran una chanchita y una gallinita. Las protagonistas agradecen al gobierno por implementar estos programas sociales, ya que es una oportunidad para que las familias mejoren sus condiciones y calidad de vida. El buen gobierno del comandante Daniel y la compañera Rosario, seguimos cambiando a Nicaragua con la entrega de más bonos productivos alimentarios a familias protagonistas del municipio de la Trinidad. El día de hoy entregamos 19 bonos a tres comunidades. La meta para este año en la Trinidad es entregar 210 bonos. En el municipio de la Trinidad nosotros del 2007 al 2015, en ocho años de buen gobierno del comandante Daniel, hemos entregado 710 bonos. O sea que con esta entrega del 2007, llegaríamos a una meta global de 920 bonos, o sea 920 familias. En este año de La Buena Esperanza, las familias son las principales protagonistas en fe, familia y comunidad. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.